Gente, ha llegado el día, este va a ser un vídeo muy cortito, sin editar, sin música ni nada Por fin el Blazing empieza a espabilar, por fin el Blazing empieza a añadir cosas que llevamos pidiendo muchísimo, muchísimo tiempo Entre ellas esas 7 estrellas que se anunció hace apenas un par de días No está confirmado que vaya a entrar mañana, pero hoy, viernes, bueno, hoy es jueves, pero bueno, ya me entendéis Viernes de madrugada, mantenimiento de Blazing, y eso se traduce en que vamos a tener una actualización No sabemos que va a entrar en ella, pero en esta actualización tienen la oportunidad de oro de hacer algo increíble Sinceramente, me parece una jugada bastante fea, que lo hayan hecho justo después de la celebración de las 30 millones de descargas Pero al mismo tiempo, me parece algo increíble, me parece, insisto, la oportunidad de oro para resarcirse La oportunidad de oro para introducir todas aquellas cosas que llevábamos pidiendo muchísimo tiempo En estos últimos meses lo han ido haciendo, van a cambiar el Phantom Castle Han introducido mejoras en la tienda, han introducido nuevas mecánicas como el Panel Mission Falta lo que todo el mundo quiere Vamos a tener esas 7 estrellas Y ojalá, sabéis que no quiero overhypear, no quiero sobreilusionarme Pero ojalá, aprovechando esta nueva rareza, nuevas animaciones de Summon Lo dudo muchísimo gente, lo dudo muchísimo Pero yo sabéis que siempre he sido muy optimista en este juego Siempre me he llevado capones, por ser optimista, es lo que hay Pero al mismo tiempo no quiero dejar de serlo porque, joder Parece, parece, parece Que empiezan a escucharnos Sinceramente, si no lo introducen ahora Podría ser para el aniversario Están introduciendo cada vez más cambios de los que estábamos pidiendo Con lo cual, podría ocurrir, ¿por qué no? Podría ocurrir Así que, en el caso de que no ocurra, intentaré no desilusionarme mucho Y pensar que en los futuros meses, en los próximos meses Puede ocurrir el milagro Pero ya os digo que estoy muy, muy, muy contento con el Blazing Mañana, muy posiblemente gente Tendremos directo en Twitch Tenéis el enlace en la descripción Twitch.tv barra que hace sin y Y jugaremos Blazing La actualización tiene pinta de ser bastante interesante Seguramente entre la 5K League Que era, bueno, una de las cosas más importantes Que debemos jugar ahora para conseguir las perlitas Así que, gente A darle caña Mañana estaremos en directo Mañana tendremos uno de los días más importantes del Blazing Uno de los días más relevantes Es que es así O sea, es uno de los días en los que Algo más tocho va a entrar Por no decir que es el día en el que Lo más tocho va a entrar A priori O por lo menos anunciarse O por lo menos a tal O sea, sin más Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero veros mañana en el directo de Twitch También tendréis vídeos informativos Como siempre, obviamente Pero nada más Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos mañana Hasta luego